¡Muchas gracias! Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas 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 gracias! Las buenas energías Aquí están las davantes autoridades Tenientes gobernadores Autoridades originarias Del periodo 2024 Del cabillo Enca Autoridades originarias Que el día de hoy Han prestado su juramento de ley El compromiso único Es representar a su comunidad De poder oponer orden Disciplina y organización En cada uno de sus localidades Felicitaciones autoridades originarias Flamantes autoridades Que el año 20 de 2024 Sea de un año de unidad De esta manera De seguidas autoridades Hemos apreciado De casi Las próximas autoridades Calientes en 2023 Como también De las autoridades Flamantes Del año 20 de 2024 De los tenientes gobernadores De los cobrinos Del прибы Un grupo de ocho Polonia Mucho y ayunca Respectivamente Comunitaria Ese es el lema De las autoridades Que de lawispa delante Serán junto a nosotros En diferentes actividades Haz uno también Del Brasil Impartiendo ese trabajo Decisiones como 10 de Centro Polaro Guardando seguridad A estas localidades Gracias, Hermanas Rondinas Vamos a premiar con fuertes aplausos Correctamente uniformados Con un gran número de Hermanas Rondinas Estamos en participando En este gran desfile en día de hoy Acompañando desde luego La juramentación De nuestras autoridades Flamantes autoridades De distrito de Juli Que conforman los cuatro cabinos Ahí está el votación De varones rondidos Gracias, señores Flamantes Rondinos Gracias, Hermanas Hay que seguir organizándonos Hay que seguir trabajando Por el orden Disciplina Y seguridad De una parcialidad De una comunidad De un centro polaro Y si es que fuera necesario También podamos llegar A una localidad Como es el caso de Juli Capital de la provincia De Chubuito El segundo botellón De Rondinos Aquí están los hermanos Que han recibido capacitación Han recibido preparación Y ellos conocen muy bien Su función de Rondinos Por ello con nosotros Con este personal Podemos contarnos Podemos contar bastante seguros De que sí, efectivamente Donde existe un Rondino Donde está un Rondino Hay extrema seguridad En todo momento Gracias, hermanos Rondinos Y bienvenidos A partir de donde Trabajaremos conjuntamente Coordinadamente Con nuestra primera Autoridad Municipal El ingeniero Víctor O. Lanchapurí Zapata Con nuestros dirigidos Que conforman El Consejo Municipal Trabajaremos también Con nuestros mismos Y demás Autoridades Gracias, amigos Cada domingo Se hace encargo O canalizamiento Está la responsabilidad De una gerencia Y para enviar hoy Por cierto Le tocó participar A la gerencia Y a todos los profesionales A todo el equipo De la gerencia De desarrollo económico local De la municipalidad Provincial de Chujuito Juli Servicios de apoyo Al desarrollo productivo De la cadena productiva De vacunos De los distritos De Subediro Ocullano Y Chelluyo Pizacoma O Bata Cepita Distrito de Juli De la provincia De Chujuito Ricardo Rufino Quisper Pani Especialista Emo Pastos Ingeniero Sonia Sánchez Bravo Administrativo Junior José Quispellana Técnico de Campos Y Mundo De Santís Eruina Chopuri Chopegonza Rodricona Mamani Mario Serrán De Chaua Víctor Robo Calani Alave Presentes De el proyecto Y se casca Tiana Paca Juli Caliri Cantoponi Julio Botaca Santiago Comata Bocón De Toquina Central Tomata El objetivo Brilla En sanidad Insaninación Artificial Que se viene Promoviendo Que se viene Implementando Desde el gobierno Oloján Desde esta gestión Juega En cabeza De ingeniero Víctor Robur Chopuri Zapata Los señores Regidores Y señoras Regidoras Que representan Al Consejo Municipal En esta ocasión Pasando por la pista Principal del afile Todos los beneficiarios Participantes De la mejora De ganado Que ofrece Que oferta La Municipalidad Provincial De Chujo Y Tomás Asociación De Productores Agropecuarios Toquina Pomata Gracias hermanos De Chujina Por Emprende este trabajo Muy importante Porque desde ahí Empieza El desarrollo De una Locanía Gracias Mil Pocoaje Guapata Santiago Pomata Gracias hermanos De Pomata Gracias Gracias Mil Por Implementar Este trabajo Muy importante Gracias Gracias También A la buena Voluntad A la buena Decisión Del Consejo Municipal De la Municipalidad Provincial De Chujo Y Tojuli A seguir Trabajando A seguir Prosperando Porque ese es un Trabajo Independiente Organizado Desde aquella Comunidad Otra de las asociaciones Que en ese Trabajando Ya registra su pase Con esta organización Ya cerramos con Breche de Oro Esta majestuosa actividad El día de hoy Distinguidos Autoriales Personalidades Y listres Que el día Hoy Se han dado cita Para poder acompañarnos En esta actividad Asimismo También De la participación Activa De toda la ciudadanía Gracias mil A todas las organizaciones Por vuestra participación La asociación De Artes Zonas Que estaba Acompañada Por la licenciada Lourdes Chagua